En este video vamos a ver el caso de una política monetaria expansiva en el modelo Mundell Fleming, con un tipo de cambio fijo y el supuesto de movilidad imperfecta de capital. En el capítulo 19 puedes encontrar el planteamiento inicial del modelo Mundell Fleming y sus ecuaciones. En este caso partimos del equilibrio interno y externo en el punto 1, donde se cruzan las curvas que representan el mercado de bienes, el mercado de dinero y la balanza de pagos. Supongamos que el Banco Central utiliza algunos de sus instrumentos para implementar una política monetaria expansiva, o sea, aumentar la oferta monetaria, por eso la curva LM se desplaza hacia la derecha. El punto 2 significa un equilibrio interno, pero un desequilibrio externo, porque todos los puntos debajo de la curva de la balanza de pagos evidencian un déficit, veamos por qué. El aumento de la oferta monetaria tiene dos efectos. El primero, la renta aumenta hasta Y2, y el segundo, el tipo de interés cae a R2. El aumento de la renta se traduce en un aumento de importaciones, es decir, una disminución en las exportaciones netas y por tanto un déficit en la cuenta corriente. En segundo lugar, como el tipo de interés bajó, los inversionistas retiran su capital del país, pues en el resto del mundo obtienen más rentabilidad. Entonces hay una fuga de capitales y por tanto un déficit en la cuenta de capitales. En el capítulo 18 vimos que la balanza de pagos se podía representar así, la balanza de pagos es igual a las exportaciones netas más la cuenta de capital. Como las dos cuentas se encuentran en déficit, la balanza de pagos también. Al aumentar las exportaciones netas, se demanda más divisa para comprar bienes importados y menos moneda local. Y como los inversionistas demandan menos activos financieros en el país, necesitan menos moneda local. La disminución de la demanda por dinero hace que la moneda se deprecie, quiere decir que el tipo de cambio cae. Pero como estamos en un esquema de tipo de cambio fijo, el banco central debe evitar su caída. Para revaluar de nuevo la moneda o lo mismo, aumentar su precio, debe retirar dinero de la economía. Esto lo hace vendiendo divisas de sus reservas internacionales, para quedarse con el dinero proveniente de la venta y retirarlo del mercado. Como podemos deducir, la disminución de la oferta monetaria desplaza de nuevo la curva LMS a la izquierda, volviendo al equilibrio inicial en el punto 1. Como conclusión, una política monetaria expansiva en el modelo Mundell-Fleming con un tipo de cambio fijo es totalmente ineficaz, pues no logra aumentar el nivel de renta de la economía.